1, 2, 3 Yo sé muy bien porque tú ya no me contestas Seguramente ya andas en la discoteca Estás pensando que te voy a esperar despierta Pues te equivocas y ya saliste a mi catera Me voy, pa' la calle me voy Con la paldita que te gustaba Con la que tú me celabas Me voy, pa' la calle me voy Con la paldita que te gustaba La que todos me miraban Ejo, 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 ejo Cada vez que yo te veo Ay, me dan ganas de chuparte los dedos Ejo, 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 ejo Ok El tatuajito que tienes en la cadera Tú te mueves la falda pa' que lo lea Y va subiendo lentí con la escalera Pa' que yo mire pa' arriba y te vea El tatuajito que tienes en la cadera Tú te mueves el panty pa' que lo lea Y va subiendo lentí con la escalera Pa' que yo mire pa' arriba y te vea Como tú me dices, mami, quiero toque, toque Estoy enudiado y tú moviendo el bote, bote Pero no se me olvide pa' que no te ahogue Porque puede que conmigo tú te mojes Lleva maleta que vamos pa' otro planeta No portamos mal en la avioneta Ponte coqueta, dale que si otro te respeta Soy tu suce, ay, ay, tu karateka Me voy, pa' la calle, me voy Me voy, pa' la calle, me voy Con la faldita que te gustaba Con la que tú me celabas Me voy, pa' la calle, me voy Con la faldita que te gustaba La que todos me miraban Soy como soy No tengo que darte explicación No tengo la culpa que me apriete el pantalón Ahí voy, estoy en modo sexy hoy Mira mis historias pa' que tú veas mi falda cortita Ay, ¿dónde está esa faldita? Solita Cortita No toque, toque, solo mire y no toque Me voy, pa' la calle, me voy Con la faldita que te gustaba Con la que tú me celabas Me voy, pa' la calle, me voy Con la faldita que te gustaba La que todos me miraban Y, ¿dónde está esa física побalable? Mi ahí fue Me voy, pa' la calle, me voy Continuando